¿Qué tal amigos? Estamos con nuestra amiga Piedad Vázquez, mejor conocida como Panchaqueto Recargada, que bueno, vivió unos días, no diría yo de pesadilla, pero sí de cierta incertidumbre con algo que le obsequiaron Pero qué mejor que ella, que nos platique con detalle qué fue lo que ocurrió Claro, buenas tardes, saludos a todos de la página Bueno, pues creo que la mayoría sabe que tengo decorada mi casa Y por medio de página de repente le digo, pues si quieres algún muñeco o algo que puedas obsequiarme para decoración Pues lo puedes traer Lo que pasa es que un amigo del oriente me dijo, oye mira, tengo algo para ti Este, que la verdad a mí sí me incomoda, sí me incomoda mucho, pero a ti te puede interesar Ah, pues va, en ese mismo día vino la noche y me lo trajo, mira, me dijo, aquí está Y yo lo vi, dije, guay, ¿por qué está sucio? Le dije, y me empezó a contar la historia Mira, te voy a decir la verdad, este muñeco lo agarramos de una casa donde vivía una persona que falleció desde enero Entonces tenía muchas cosas tiradas Y entre esas cosas, para todo eso, creo que el señor que falleció hacía algo de teatro Entonces tenía muchas cosas, sí, de hecho tenía máscaras, me mostró las fotos Y nos llamó mucho la atención ese muñeco Pero pues a mi esposa le ha incomodado No le gusta que esté acá Y pues vimos que tú publicaste y decidimos traértelo Este, pues yo dije, está bien, o sea, yo lo puse acá y todo Para todo eso, pues mi pareja es un poquito miedoso Yo subo la foto y la gente empezó a sacar sus conclusiones, ¿no? Que es un duene, que es eso, que es lo otro, que es por acá Y pues quedó así como que la incertidumbre, ¿no? Yo me fui más por la cuestión, y eso lo dije a mi amigo De que pues la agarró de una casa a una persona que está muerta Y no es tuyo, no pediste permiso Entonces, este, yo siento más, me voy más por eso Honestamente no ha pasado nada fuera de lo normal Pero pues tampoco quiero averiguarlo, ¿no? Entonces yo creo que mejor, lo más sano es que te lo lleves De hecho le dije a mi amigo Y es el mismo que no hay ningún problema Porque sí, pues no, no vaya a que pase algo más adelante Claro, de hecho en tu página lo habíamos comentado, ¿no? Para toda la gente que tenía la duda de si era un duende Dijeron que era un elfo, que era un gnomo, etcétera Se trata de un arlequín Un arlequín incluso lo pueden checar en Google, etcétera Pues en la época medieval Pues habían ciertos espectáculos en donde personas disfrazadas de arlequines Precisamente, pueden checar ahí las fotos Hacían ciertos actos circenses, actos cómicos Para agradar a la corte, ¿no? Entonces, a partir de eso, tiempo después De los siguientes siglos, pues se fue poniendo de moda Que se hicieran muñecos parecidos a los arlequines O bufones, también hay otro tipo de muñecos que se llaman bufones Y bueno, eso es lo que precisamente se regalaron Y más que como mencionas, donde agarraron este objeto El señor le gustaban las cosas relacionadas con el teatro Y como bien mencionas, Pancha Lo más peligroso en todo caso de esto podría ser No en sí porque sea un arlequín Podría ser una muñeca Barbie Esto podría ser un muñeco de Sheik o cualquier otro Lo peligroso o lo raro que es lo que vamos a investigar Es que cuando te llevas sin permiso un objeto de una persona ya difunta Evidentemente su espíritu podría estar arraigado O la mala vibra o algo a este objeto Entonces no tiene que ver que sea un arlequín, un duende O como te repito, cualquier personaje Es un Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? El hecho es que esta persona, tu amigo, pues lo sacó sin ningún permiso Ni nada por el estilo De hecho, estén pendientes del siguiente video Vamos a preparar otro video Vi en redes sociales que esta persona que donó este arlequín Quería platicar conmigo para darme más detalles sobre eso Con mucho gusto ya lo vamos a contactar Para que él también nos explique qué es lo que está pasando Así que mientras tanto lo vamos a llevar al Museo Paranormal Lo vamos a estar monitoreando Y pues si pasa algo grave, te lo devolvemos No, ya tengo bastante con mis muñecos Al contrario No, pues muchas gracias Yo creo que va a ser mejor hermano si contigo Claro, ya los que quieran averiguar con detalle Que es lo que tiene, ya próximamente estaremos dando Los resultados de la investigación Y de todos modos, pues los que quieran conocerlo Próximamente lo tenemos en exhibición Al arlequín El arlequín de pancha queso recargada Así le vamos a llamar No, ya loto No, ya loto No, ya loto Gracias por ver el video.